Homicidio en Pedro Juan Caballero. Un agente penitenciario fue asesinado esta mañana en Pedro Juan Caballero. La víctima fue identificada como Duilio Florenciani González, quien presentaba varios disparos en el cuerpo. El hecho se dio en inmediaciones de una fábrica de jeringas sobre la calle Ruiz Díaz de Guzmán. Vehículo en llamas. Un automóvil que estaba estacionado frente a una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo se vio envuelto en llamas. Las cámaras de vigilancia en la zona lograron captar el momento en el que un hombre se acercó hasta el lugar y arrojó sobre el vehículo una bomba mulotov. Discusión a lo payo. La Junta Municipal de San Pedro de Lujo Mandillú cerró la sesión de ayer con un bochornoso episodio. Dos concejalas se tiraron botellas con agua luego de que se aprobara el balance del ejercicio 2018. Los demás participantes tuvieron que intervenir para que el hecho no termine a los golpes. Mujer agredida en Villa Halles. Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja. Un hombre de 28 años que motivado por los celos y el consumo del alcohol y las drogas la sometió de manera violenta. El grave hecho ocurrió en la ciudad de Villa Halles. El agresor ya fue detenido e imputado. Lula quedaría libre. El Superior Tribunal modificó la sentencia del expresidente a 8 años, 10 meses y 20 días. Con esta decisión, Lula de 73 años podría lograr prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto desde el mes de septiembre, debido a que ya habría cumplido un sexto de su pena en prisión. Salvó el invicto. Olimpia rescató un valioso empate de 3 a 3 y es el invicto de la temporada jugando con mucha personalidad ante la Universidad de Concepción. El decano, con el triunfo de Godoy Cruz a Sporting Cristal, clasificó a los octavos de final. El decano, con el triunfo de la Universidad de Concepción. 8.2 de esta mañana. Bienvenidos sean todos a Primer Reporte. ¿Cómo les va? Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Y ya arrancamos con nuestra recomendación diaria, por supuesto, de las redes sociales de C9N. Ayer me desapareció un poquitito, tuve de reposo, pero siempre estuve conectada a los tuits de C9N. Como les digo, tienen que ingresar allí al botoncito que dice notificaciones y lo van activando y duermen la siesta, están en el trabajo y van revisando allí lo que tienen en el celular. Como últimas notificaciones de esta página, realmente muy útil. C9N Paraguay en Twitter, también tenés el Instagram C9N Paraguay, el Facebook C9N Paraguay, dos años al frente de la realidad. Y este portal sumamente útil, www.c9n.com.pi. Y allí está, la pantallita de en vivo. Nos ves en vivo y en directo desde donde estés a la hora que sea. Nosotros nos vamos un poquitito hasta este sector para hablar cómo se va a comportar el resto del día, qué esperamos según la dirección de meteorología. Y aquí tenemos los datos. 26.8 de la temperatura actual, ya se siente un clima, si bien agradable, todavía un poco más caluroso con respecto a otros amaneceres. Tenemos humedad del 77%, vientos a 11 kilómetros la hora con dirección este. Una máxima de 30 grados para hoy, sí se va a sentir realmente el calor para la jornada de hoy. Nos vamos al pronóstico extendido, si les parece. Nos vamos hasta el pronóstico extendido y para mañana jueves tenemos tormentas eléctricas según la dirección de meteorología. Ojo con esto, paraguas listos, pilotines listos. Vamos a ver si se emite más tarde durante el día lo que tiene que ver con alertas meteorológicas o avisos. Mínima de 22 grados y máxima de 28 por mañana jueves. Para el viernes, 21 grados la mínima, 28 la máxima. También tormentas eléctricas, esto va hasta el sábado, 21 grados la mínima, 24 la máxima. Y para el domingo, precipitaciones, pero mejorando un tanto, 17 grados la mínima, 21 grados la máxima. El dólar a la compra a 6.150 y a la venta a 6.210 guaraníes. El euro a la compra a 6.900 y a la venta a 7.180 está subiendo. El euro, el peso argentino estable a la compra a 135 y a la venta a 150 guaraníes. Y el real a la compra a 1.490 y a la venta a 1.570 guaraníes. Y el euro a la venta a 5.000 gratos la mínima, 21 grados la mínima, 25 la mínima, 25 la máxima. ¡Suscríbete al canal! Simplemente alcoholizado, cruzó una luz roja, el semáforo en rojo, y bueno, generó un triple choque. Uno de los vehículos involucrados ingresó de pleno a una conocida pollería que está allí en la esquina. Felizmente no hubo víctimas graves, pero sí lesionados. A nosotros nos avisó acá la chica de al lado, que vivimos a otro lado. Ah, ya ustedes vinieron. Sí, 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 después ya. Ya no le encontramos más nadie, el dueño ni nada, en la camineta. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Alguien responsable que está, señor? ¿Cómo va a decir? ¿Un accidente? Sí, la verdad sí, se entestaba. Ah, ¿un accidente? Una esquina bastante complicadita, ¿eh? Sí, fue mucho tráfico y solo a ver los camiones que pasan. Por ahí tenemos los cordones y las muertes. ¿Y igual no es ancho? Y sí, supuestamente el taxista estaba en mitad de ebriedad y pasó un semáforo rojo. Según lo que nos dijo a nuestra vecina acá. Y fue el que le chocó a este y entró acá. ¿Y este? ¿Me dijo lo que...? Y esa de la chica, justo se fue a acompañarle al taxista para hacerle la prueba al cortés y eso. Bueno, y para darle continuidad a esta información, nos vamos nuevamente hasta San Lorenzo. Jorge Escurra está allí charlando con algunos involucrados. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día. Y bueno, estamos justamente en la comisaría primera con relación al accidente. Vamos a comenzar nuevamente con el subjefe de la comisaría primera central, porque el conductor del taxi dio justamente positivo a la prueba al cortés. Comisario Jorge Cardoso, con relación a los datos que se tienen en torno al accidente de tránsito, ¿qué detalles se tiene hasta este momento, por lo menos, de lo que había ocurrido? En este momento solamente tenemos la versión de ambos conductores. Y también nos estamos rebuscando por cámaras de circuitos cerrados y por ahí tenemos la suerte de que he registrado el hecho en sí. ¿El conductor del taxi fue el que justamente había...? O sea, ¿la luz del semáforo estaba en intermitente? Aparentemente estaba en intermitente. ¿No estaba funcionando? Aparentemente. ¿El chofer del taxi, digamos bien, quedó detenido? Sí, él está privado de su libertad y en este momento se encuentra en el hospital de Calle I porque aparentemente tiene un golpe en el costado al lado derecho. ¿Y él dio positivo a la prueba al cortés? 0,67 MGL. En cuanto al otro chofer, ¿también se le realizó la prueba a usted? Sí, señor. Así mismo y fue derivado también al IPS. Afortunadamente, ¿solamente daños materiales? Lesiones leve aparentemente y daños materiales. ¿Eso estaba el tercer vehículo supuestamente involucrado también en este accidente que estaba sucediendo? En ese momento, el interviniente solamente encontró dos vehículos y tampoco ninguna tercera persona se presentó ante la comisaría de San Lorenzo para erradicar su denuncia. ¿Es un lugar conflictivo? Normalmente en horas de la madrugada suelen ocurrir accidentes en ese punto de Julián Miranda Cueto y Satur. ¿Es un lugar clave, digamos, porque todos los vehículos que vienen hacia el interior sí o sí tienen que pasar por esa yaxencia para irse a Asunción? Bueno, son los datos entonces que se tienen hasta este momento. El chofer del taxi continúa detenido, pero está en el hospital de calle y debido a algunos golpes que tuvo justamente a la altura del tórax, él está en ese lugar y es lo que tenemos hasta este momento. Dio resultado positivo la prueba de alcotés y es el dato que tenemos en torno a este caso de accidente de tránsito. Por otra parte, tenemos también otro caso de violencia intrafamiliar que ocurrió esta madrugada, minutos después de este hecho de accidente. También la Policía Nacional intervino inmediatamente ante el pedido de auxilio de una mujer de 26 años, quien denunció que habría sido golpeada por su pareja de 54 años de edad. ¿Es así con usted? Así mismo. ¿El hecho dónde ocurrió? Barrio Fátima, de la ciudad de San Lorenzo. ¿Quién sería la persona que pidió el auxilio? ¿Fue la pareja de este hombre detenido? Según interviniente, la pareja de esta persona que se encuentra privada de su libertad en esta comisaría. Se trata de Gilberto Melo García, de 54 años. La víctima sería Nimia Mercedes Ramírez Mendoza, de 26 años. ¿Se sabe el trasfondo del hecho? ¿Qué fue la que habría ocurrido? La víctima manifestó que fue agredida físicamente por su pareja. Y el interviniente, teniendo en cuenta lo que tipifica la ley 5378 y la ley 5777-16, procedió a la privación de libertad de este ciudadano y comunicó al agente fiscal penal de turno, quien dispuso la detención del supuesto autor. Aparentemente, el supuesto autor está bajo los efectos de la comisaría. Sí, señor. ¿Ya hay una denuncia formal con relación al caso? ¿Ya la mujer se presentó hasta esta sede de la comisaría? No, todavía no se presentó. Pero sí el interviniente, así como establece la ley, radicó, labró el acta de procedimiento y comunicó la actuación preliminar policial al agente fiscal penal de turno, quien dispuso la privación de libertad de este ciudadano. ¿La importancia de ese tipo de intervenciones, comisario, teniendo en cuenta que así se deslina de responsabilidades por hechos posteriores, por lo menos de violencia intrafamiliar, que en muchas de las ocasiones terminan en tragedia? Tenemos que tener en cuenta la misión constitucional y legal de la Policía Nacional, que es la de prevenir hechos ponibles, la de mantener el orden público y la de proteger los derechos y seguridad de las personas, entidades de sus bienes. En ese contexto también nosotros estamos obligados a dar cumplimiento a la ley. Y la ley 5378, donde se modifica el artículo 29 del Código Penal, bien claro establece que se trata de un hecho punible de acción penal pública y lo tipifica como crimen. Y la ley 5777 barra 16 también, que habla de la violencia contra la mujer, cierto hecho tipifica como crimen. Exactamente. Bueno, entonces la explicación está dada también con relación a la detención de este sujeto de 54 años, quien fue acusado en su momento, esta madrugada, por su pareja de 26 años de haberla agredida físicamente, digo bien. Y hablábamos recién nada más con el señor Gilberto Melo García, de 54 años. Él niega haber golpeado a su pareja, pero que sí fue golpeado por una turba de personas. Entre estas personas se encontraban mujeres y hombres. Escuchemos lo que nos decía el señor Gilberto Melo García, que se encuentra detenido aquí por violencia intrafamiliar. El señor Gilberto Melo García, que se encuentra detenido aquí por la violencia intrafamiliar. ¿En Perú? No, no, inquilinando. Es cerca de mi negocio, es cerca de mi taller. Esa también me venimos con Javier, 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 con Javier. Los peños ya no se han ido más arriba, pero ya hay que ir. ¿En retado ahí no hay nada? No, no, estamos. Los peños es un inquilinado completo con ustedes. Los peños no se han ido más allá. No, 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 no pegamos todo. Y seguramente en el frente después, ojo, se puede hacer una cosa. ¿A lo que no es negado? No, no, en el país es un inquilinado. No, en el país es un inquilinado. No, en el país es un inquilinado, en el país es un inquilinado, en el país es un inquilinado. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, palabras de Gilberto Melo García, de 54 años de edad, acusado de violencia intrafamiliar por parte de su pareja Nymia Mercedes Ramírez Mendoza, de 26 años, quien hasta este momento del día no se ha presentado aún en esta comisaría para poder realizar la denuncia formal pertinente. Aún así, como bien ya lo decía el comisario, se puso a disposición del Ministerio Público al hombre, teniendo en cuenta que se trata de un hecho de crimen, significado como crimen, el hecho de agresión contra las mujeres. Y es lo que tenemos aquí desde la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo. Compañeros, esta es la audiencia. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Y hay que reconocerlo, la policía está poniendo su parte con respecto a estos casos también de violencia intrafamiliar, que ya directamente tiene que actuar de oficio el Ministerio Público. Así que ojalá no tarde mucho esto y el hombre se haya procesado. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Nosotros cambiamos de información y vamos a hablar de estos dos cuerpos que habían sido hallados, de dos hombres en este caso, y que estaban parcialmente incinerados según la expresión de la propia fiscal. Ante su secretaría llegaron dos mujeres, estamos hablando de la unidad fiscal número 2 de Presidente Franco. Dos mujeres llegaron y solicitaron la entrega de ambos cuerpos. Las mismas manifestaron que se trataría de los hermanos Leonardo y Marcos Barbosa, oriundos de Foz de Iguazú. Dos mujeres llegaron a la unidad fiscal número 2 de Presidente Franco, a cargo de la abogada Denise Duarte, a fin de solicitar la entrega de los cadáveres encontrados ayer en una zona despoblada de la ciudad de Los Cedrales, totalmente incinerados. Las mismas manifestaron que son los hermanos Leonardo Marcio Barbosa, de 42 años, y Marcos Andri Barbosa, de 40 años de edad, oriundos de la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. ¿Qué día él desapareció? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. ¿Y esta persona que estaba con él le conocen ustedes? Son su hermano. Son hermanos. ¿Cuántos años tenía él? 40 y 42. ¿Cómo se llama uno de ellos? ¿De dónde son ellos? Son de Foz. Son de Foz de Iguazú. ¿Ellos estaban trabajando por acá? No, señor. La fiscal informó que aguardará las documentaciones pertinentes para poder entregar los cuerpos que supuestamente serían parejas de ambos. Aparecieron dos señoritas que alegan ser pareja de las personas, pero no han comparecido trayendo ningún tipo de documentación que justifique esa situación. Alegan de que son de Foz de Iguazú, pero que ellos vinieron hacia la zona de los cedrales. Así mismo, que tuvieron contacto hasta ayer a la mañana con ambos. ¿Por el momento la identidad vamos a dejar así o ya podemos facilitarla? Aún no, porque ellas no trajeron ningún tipo de documento que acredite esas circunstancias. Pero van a entender que son familiares de repente de 40, 42 años. Sí, que son hermanos entre ellos. Según los datos, las víctimas utilizaban una camioneta Kia de color rojo, que hasta el momento no fue localizada. La Policía Nacional, a través de sus departamentos de homicidios e investigación de delitos, trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público, a fin de llegar al trasfondo del horrendo crimen, ya que podría tratarse de un ajuste de cuentas, teniendo en cuenta las características del hecho. Gran susto, en pleno microcentro vemos ya las imágenes de este incendio que se daba en un edificio. Se habría originado en el cuarto y quinto piso luego de que una persona sufriera una descarga eléctrica. Seguimos hablando del caso Messer. Ustedes recuerdan que el expresidente de la República, Horacio Cartes, fue convocado en dos oportunidades por la comisión del Congreso que estudia, analiza este caso tan complicado. La jueza Alice Sánchez dispuso que se investigue el informe convencionado por la comisión sobre las ausencias de Horacio Cartes a sus convocatorias. De esta manera, el expresidente deberá esperar la determinación final sobre su postura de recibir los cuestionamientos sobre el prófugo brasileño y sus supuestos vínculos con él vía escrito. La jueza Alice Sánchez Ustedes saben, está conocida como chicana, estas jugadas para ir retrasando el fin o el inicio incluso de algunos juicios. Todo lo que tiene que ver con casos bastante sonados incluso. El flamante ministro de la Corte, Carlos Alberto Simón, presentó un anteproyecto que plantearía la nulidad de las conocidas como chicanas en los procesos judiciales. Con esta iniciativa se pretendería dar punto final a las recusaciones utilizadas como elementos dilatorios en los juicios. Y ahora nos vamos hasta el ámbito internacional y les quiero recomendar www.newspaperon.com, la revolución del impreso. Y aquí tenemos algunos de los títulos principales. Por ejemplo, nuevas detenciones en Sri Lanka tras los sangrientos atentados. Se habla más de 300 personas ya fallecidas y, bueno, varios detenidos en este caso. También tenés deportes, economía, mundo, ciencia y tecnología, cultura, medio ambiente, gente y Latinoamérica. www.newspaperon.com, la revolución del impreso. Va subiendo la temperatura, 27 grados la temperatura actual y tenemos imágenes. Está bastante despejado. ¿Esto dónde mismo sería? La zona de... Ya nos van a decir, ya nos van a decir. Bueno, ya en instantes nosotros les confirmamos también zona del botánico. 8 con 20 de la mañana. Seguimos informando, nos vamos hasta Fernando de la Mora. Judith Colexa, nuestra compañera, está en vivo y en directo y tiene detalles sobre un caso de inseguridad. ¿Cómo te va, Judith? Adelante. Violeta, saludos para vos y la televidencia del primer reporte. Estamos sobre la calle Las Residentas de Fernando de la Mora, frente mismo a este local de Pago Express, que ayer, en horas de la tarde, fue visitado por un solitario delincuente que llegó a bordo de una motocicleta. Sin embargo, él no se hizo pasar por cliente, ni mucho menos. Él descendió directamente con su casco protector puesto y armado y vino en dirección a esta joven de 25 años, quien es la encargada de este local. Por cierto, ella estaba bastante asustada. El mismo ola intimó con el arma. Ella menciona que en un momento dado hasta quedó prácticamente paralizada. Él pasó del otro lado del balcón y empezó a tomarse su tiempo para alzarse con toda la recaudación. Ella es Mónica, tiene 25 años. Nos va a relatar un poco ese momento traumático que le tocó vivir. Mónica, ¿qué fue lo que pasó? Y viene este individuo motochorro y directamente con su casco en la cabeza y con el arma ya en la mano. No es que simuló ser un cliente o algo así, directo, se bajó con su arma en la mano. Me pidió toda la plata que tenía, tenía un indicio de que tenía guardado algo más. En menos de tres minutos pasó todo lo que tenía que pasar. Me pidió hasta mi, yo tenía también un poco de dinero en mi cartera, todo eso también se llevó. Hasta la moneda se llevó todo, se llevó todo el dinero, todo lo que pudo. Y mediante que una clienta vino entrando, se asustó y se dio a la fuga. ¿Te agredió? No, solamente me gritaba y me empujaba porque yo ya me estaba congelando, ya me estaba quedando en shock. Entonces como que ya se estaba desesperando y me gritaba para que yo reaccionara y le diera todo lo que tenía. Siente que en un momento dado te pidió que te acueste y no vaya en el suelo porque vos estabas prácticamente paralizada. Me tiró a que me tirara en el piso porque creo que él nomás ya quería proceder porque yo ya no me estaba pudiendo mover, ya estaba muy asustada, digamos. ¿Hizo lo que quiso de este lado del balcón? Sí, sí, hizo lo que... Ahora, ¿te llama un poco la atención que él te haya pedido no solamente el dinero que estaba en caja, sino que también lo que tenías guardado allí? Sí, eso me llama mucho la atención. Por lo visto que capaz tenía alguna clase de información o capaz que también era un cliente porque uno nunca sabe cuántas personas. ¿Cuántas personas vienen? No todos son conocidos. La gran mayoría es ahora, no sé, desconocida. Una vez nomás le suelo ver a un cliente y eso. ¿No alcanzaste a ver su rostro? No, su casco era muy grande, era todo oscuro. Creo que era una persona morena porque, o sea, además que su casco era oscuro, prácticamente su ojo es lo único que yo pude ver. ¿Cuánto en total se llevó? Y más o menos cuatro millones y algo. No sabría decirte porque la señora vino a llevar como para hacer ya nuestro depósito en el banco. Entonces quedó un poco y eso es lo estimado, digamos. ¿Es la primera vez que te pasa eso? ¿Hace cuánto tiempo ya trabajaste? Y yo trabajo acá de 2017, desde agosto, por ahí es la primera vez que me pasa eso. Un susto tremendo. Un susto, sí. El susto que se lleva a uno. Sí, porque vemos todos los días eso, Violeta, pero no nos imaginamos estar en la piel de las personas víctimas, ¿verdad? Como ser Mónica, que es la joven que atiende aquí. Sin embargo, me mencionaba ella que llegó una clienta en ese momento dado y el ladrón se sintió intimidado y se retiró. No intentó atacar a la cliente. Por el momento se cuentan con imágenes de circuito cerrado, pero del lado de afuera que muestran el momento en que él llega por su motocicleta y cuándo se retira en este caso. Y más o menos uno puede tener la idea de cuánto tiempo le llevó a él alzarse con esta suma aproximadamente cuatro millones de guaraníes. Vamos a ver si es que en el transcurso de la mañana podemos conseguir las imágenes de circuito cerrado de adentro, que por ahí puedan ayudar un poco más en la investigación también. Y Judith, lo que llama también la atención, además de este dato que la joven menciona, que le pidió dinero que estaba guardado. Evidentemente este hombre, este delincuente, sabía bien a lo que se enfrentaba porque llega solo, sin ningún tipo de apoyo. Evidentemente si él no sabía que había una jovencita atendiendo, tal vez si había un hombre incluso, teniendo en cuenta siempre la fuerza, ¿verdad? Fuerza corporal, tal vez nos iba a aventurar a ingresar de esta manera solo, ¿verdad? Y la joven que, bueno, uno entiende absolutamente la situación que pasó, el estrés que vivió y la forma en que ella también se entrega. Porque, ¿qué va a poder forceguear con un hombre de ese tamaño y con un arma de fuego, Judith? Claro, y a lo que nos llama un poco la atención, que es justamente el punto que ella mencionaba, que podría tratarse de persona que normalmente frecuentaba debido a que, aparte de que le haya pedido el dinero que ella tenía guardado allá adentro y no encaja, él se siente intimidado con la presencia de una clienta y se va. O sea que él sabía bastante bien que una joven indefensa atendía en este local, evidentemente ya venía a Sol de Ardias antes. Eso y por otra parte, Judith, el monto, si bien uno, bueno, ya ha escuchado montos incluso millonarios muy por encima de esto, pero cuatro millones para un local comercial un tanto pequeño y en una zona que evidentemente, bueno, por lo que se ve, al menos por las imágenes del circuito cerrado, no hay tanto movimiento como para decir, no, pero acá entran 100, 200 personas al día, ¿verdad? No, incluso acá vemos justamente que hay otros locales acá, es como una galería este departamento, pero a estas horas se ve así, de esta forma, sin demasiada concurrencia, lo que sí hay mucho tráfico, pero uno no se va a percatar si es que pasa de que hay un asalto justamente en un local aledaño, ¿verdad? Pero bueno, esta es la situación que se dio, la policía ya se encuentra trabajando, en este caso vamos a ver si es que se tiene novedades en las próximas horas, Violeta. Perfecto, Judith, muchísimas gracias por el contacto y bueno, estamos atentos también a lo que tiene que ver con las nuevas imágenes del circuito cerrado. Hasta luego. Bueno, imágenes entonces de este asalto que se daba allí en la zona de Fernando de la Mora. Cambiamos de información, pero siempre en el ámbito policial y hablar de este joven que fue detenido, un tortolero bastante conocido ya con varios antecedentes, sin embargo, continuaba libre. Emilio Ramón Aguilera Prieto es su nombre. Supuestamente esta persona habría participado nuevamente de un ilícito, esta vez un robo domiciliario y mediante imágenes de video de vigilancia, fue plenamente identificado y luego detenido. Según la policía, todavía sigue con el trabajo de investigación para localizar a sus cómplices. Estas imágenes del circuito cerrado muestran el momento en que Emilio Prieto, quien conducía el automóvil, llega hasta un punto junto con sus cómplices e ingresan a una vivienda para cometer un robo domiciliario. Las personas fueron plenamente identificadas gracias a estas imágenes denunciadas y ahora uno de ellos ya se encuentra detenido. El mismo fue detenido en horas de la mañana, hoy en la zona del barrio Obrero, de nombre Emilio Ramón Aguilera Prieto, por una orden de captura pendiente por violencia familiar. A raíz de ello también hemos obtenido la información de su participación en algunos hechos de robo y hurto agravado. Hemos hecho un seguimiento a una de las denuncias que tenemos a mano. Ha sido reconocido plenamente a través del medio de circuito cerrado. A raíz de ello se solicitó la detención preventiva al fiscal de la causa. El mismo esta tarde efectivamente libró esa orden y lo tenemos lógicamente privado de su libertad en esta dependencia policial a disposición del Ministerio Público y del juzgado de garantía correspondiente. Es casi bien sabido que hay personas que dan el apoyo logístico, hay personas que realizan el hecho en sí y hay personas que se ubican en los lugares, en los puntos específicos, puntos claves por decirlo, para dar el aviso correspondiente acerca de personas, dueños de los domicilios, cuando se acercan o no al lugar. Para tener la vía libre, para poder realizar el hecho y lógicamente darse a la fuga sin que tenga ninguna interferencia en esa comisión. La mayoría de las veces utilizan distintos vehículos dependiendo del tipo de hecho que va a cometer y también dependiendo del lugar. Por su parte, el detenido negó cualquier tipo de participación en este hecho de robo domiciliario y dijo desconocer la supuesta firma de un documento en el que acordaba con su víctima resarcir los daños. No, no sé nada de ello. ¿Y por qué gente tienen acá 12 mil euros? No, no sé. ¿Vos viste las imágenes de circuito cerrado? ¿Te mostraron? No sé, qué mal. Porque hay un circuito, no supuestamente llega un auto negro, bajan otras dos personas, y supuestamente cometieron un... entraron a una casa. Yo no sé. ¿Por qué te olvidaron? Y después voy a aclarar todo. No, por nada. ¿Pero vos tenés antecedentes? No, no tengo nada. ¿Tengo antecedentes? Ninguno. ¿Y por qué es que dicen que sos un conocido tortolero? Y no sé, dicen nomás. ¿Vos no cometiste ningún hecho de ese tipo, nada? No, no, ninguno. ¿Qué haces con vos ahora? ¿Qué haces con la fiscalía? ¿Vas a explicar lo que pasó? Sí, ya expliqué todo ya. ¿Cómo te dijo el fiscal? No, no, nada. No puedo hablar. ¿Pero vos tenías orden de captura o no lo dijeron? No lo sé, no sé. ¿Tienes violencia familiar supuestamente? No, eso... ¿Tu pareja te llevó a denunciar a vos? Eso ya no sé, tengo que aclarar ya ahí. ¿Pero tú podrías encontrar una esposa, algo envidioso, algo que te dijo? Nada, nada, no tengo yo. Nada. Nada, nada de evidencia, nada. No tengo nada que ver en eso. Pero vos no entraste a ninguna casa. No, en ningún momento. Son varias las publicaciones periodísticas en las que aparece el nombre de Emilio Ramón Aguilera Prieto, como un conocido tortorero que operaba en diferentes barrios de Asunción. Ahora, nuevamente, deberá enfrentar a la justicia por este caso. Hablemos ahora, hoy y mañana, días claves en el Senado. Recuerden que hoy se tiene que iniciar el esperado, anhelado juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, y mañana se tiene que tratar ya el polémico tema de las listas sábanas o el desbloqueo de las mismas en este caso. Dos días claves, como decíamos, en el Senado. Semana de mucho trabajo para los senadores. Este martes, escucharon la defensa del Contralor Enrique García, enjuicado políticamente por presunto mal desempeño de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tanto García como sus abogados hablaron de una orfandad probatoria y de persecución política. Como se vio, la acusación no tiene prueba y por consecuencia no tiene consistencia. Yo voy a hacer un pensamiento mágico. Yo creo que corresponde en derecho, como decimos los abogados, que mañana, al empezar los alegatos, los fiscales retiren la acusación. Ocurrió alguna vez en el Poder Judicial. Ante la contundencia de la orfandad probatoria, ha ocurrido que los fiscales retiraron la acusación. Acusación no pedida, excusación manifiesta, dice el adagio. Y que atuó y con. No hay como año, pero de acuerdo a lo actuado, parece que ese es un camino que sería coherente. Para las 16 horas de este miércoles, está prevista la votación final en el Senado, aunque se habla de la existencia de un pacto que podría salvar al Contralor Enrique García. La semana laboral de los senadores continuará el jueves, cuando analicen tres proyectos de ley que buscan el desbloqueo de listas. Uno de los proyectos plantea la apertura total de estas listas, mientras que las otras dos sugieren el voto preferencial. Para Juan Carlos Galaverna, primero, deberá modificarse la Constitución Nacional para que el pretendido desbloqueo de listas sea beneficioso para el elector. Por eso es que yo sostengo que se vende una expectación muy grande a la ciudadanía. Hay mucho, mucho de fantasía de que con la mal llamada apertura de listas se van a solucionar todos los problemas económicos, sociales, culturales, etcétera, de nuestro país. Para este jueves se anuncia una movilización ciudadana que busca forzar la aprobación del desbloqueo de listas, mientras que diputados cartistas y llanistas pidieron una sesión extra para la tarde de ese mismo jueves con la intención de tratar la iniciativa y darle una rápida sanción. Cuando a una persona se le hace el diagnóstico de cáncer, esa persona siente que el mundo se le vino abajo. Marzo, ahí me detetaron. Y a partir de ahí ya empecé mi tratamiento. Ser el cáncer de colon. Te cuesta más o menos 600 mil guaraníes a estudio. Si o si tenés que tener eso cada 15 días. Malos medicamentos. Yo gasté más de 30 millones ya a Canelo Unitario. Hoy en día, pues, si vos no tenés plata, como yo, por ejemplo, que tengo una enfermedad cara, ¿quién te va a cubrir esos aparatos, medicamentos, si no tenés plata? Estamos en una sociedad despiadada en que cada uval se tiene que arreglar como puede. No vemos la hora que termine, que esté bien, que vuelva a ser mi papá de antes. Tiene una vida por delante, para que muera por una enfermedad que él trata de luchar, pero que no hay medicamento. Ese es el problema. Y ahora están comprando el 80%. Sumale la angustia de tener una enfermedad potencialmente mortal con un tratamiento complejo y prolongado a la angustia de no tener con qué solventar. Definitivamente imperdible el episodio de expedientes que, por supuesto, vamos a compartir con todos ustedes en diferentes espacios informativos a lo largo de este día. Nosotros cambiamos de información y vamos a hablar de una información, en este caso, del ámbito policial. Lastimosamente, un joven estaba aguardando colectivo en las inmediaciones de la Comisaría Primera Metropolitana. Apreció un hombre, un motochorro, que lo despojó de su mochila y todas sus pertenencias. Afortunadamente, agentes del grupo Lince que estaban patrullando la zona se percataron de este hecho y lograron aprender al ladrón pudiendo recuperar todas las pertenencias de la víctima. Francisco, párate un poco para hablar contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Y nada, tuve una persona de mala vida que estuvo frente a mi persona y no fui la primera víctima. Fui yo y después fui otra persona que estaba al lado mío. ¿Vos estabas con un acompañante? Sí, varios acompañantes. Varios. Y la persona, sin dudar alguna, y no fue una sustracción, fue un robo para mí porque, digo, era un ape y se fue corriendo con las pertenencias de las cosas de la persona que estábamos esperando al colectivo. Y para mí es algo grave porque, tipo, no tenemos que dejar de valer porque yo sé que la Fiscalía, tengo un hermano que soy costo, soy una persona consciente de eso, de que la Fiscalía muchas veces les deja y les suelta a esta clase de personas. O sea, que vos tenés miedo a que les suelten. Claro, porque es un peligro para la ciudadanía. Es una persona que no tiene que estar transcurriendo por las calles, ni mucho menos estar para la ciudadanía, porque no es una persona grata para la ciudadanía. Bueno, reláctame un poco cómo se dieron los hechos, a qué hora más o menos se bebió. Estábamos parando la línea 27, que viene a partir de las 1, las 2, las 4 de la mañana. Sí. Después, en una de esas, viene una persona y agarra nuestra mochila, de una, nos saca... A pie. A pie. A dos personas. Sí. Nos saca así, se va. Correcto. Y gracias a Dios estaba una persona en una esquina con su novia, así románticamente, como se dice. Y entonces yo le digo, por favor, lléname, alzame, y empieza a recorrer la zona. ¿Qué más o menos fue eso? A las 4 de la mañana. Bueno, y le perseguiste a este lince. Y gracias a uno de los lince, que yo le, no sé, lince, que le dije, acá, acá a la vuelta, y se fue, le perseguieron, y ahí la agarraron. Y estaba mi teléfono. ¿Esta mochila que él se llevó? Mi teléfono, este, mi mochila. Así completo se llevó esta persona que es pobre. Tiene mis pertenencias a las facultades, mi libro. Tiene todas mis cosas personales. O sea, una... ¿Y lograste recuperar esto de su poder? Gracias a Dios. ¿Y la mochila de tu... Cuando le vi a primera persona, cuando le vi, yo salté y me fui corriendo de atrás a la persona. Gracias a estas personas que estaban ahí, los policías, la agarraron y yo pude estar acá, hoy en día, contando esta historia, porque si no, iba a estar perdiendo todas mis pertenencias y no iba a poder contar nada. Estaba armado, ¿eh? No, no puedo decirte eso. Pero una persona no grata para la ciudadanía. Yo pienso que la fiscalía, esta clase de persona, le va a dejar en cinco segundos, gracias a toda la juventud del mundo. ¿Estás yendo a tu casa, a tu trabajo? Claro, a mi casa. Yo no soy una persona que está por la vida, así por así nomás. ¿En tu trabajo o en una...? Estaba en un karaoke donde estaba trabajando. Rodrigo Santa Cruz, ¿cómo fue que ustedes tomaron conocimiento de este caso, oficina? Buenos días, ¿qué tal señorita? ¿Cómo está? Nos encontramos realizando patrulla preventiva, en el momento en el cual el ciudadano, quien fue la supuesta víctima del hecho, nos sale a nuestro encuentro y de manera desesperada, nos menciona que fue víctima de un robo, nos mencionó hacia dónde se erigió el supuesto autor del hecho. Procedimos inmediatamente a dirigirnos al lugar donde logramos interceptarlo al sujeto y realizar su aprehensión. Se logró recuperar los objetos del ciudadano y se derivó al sujeto a esta comisaría para realizar el procedimiento de rigor y comunicar a... ¿En qué le trajeron oficial? ¿Una patrullera o...? A una patrullera, una móvil de esta comisaría de la primera asunción. Se solicitó apoyo. En realidad nos encontramos en compañía de una móvil. Motivo por el cual fue... ¿Estamos cerca del lugar del hecho oficial? Estamos pasando por inmediaciones y la víctima sale a nuestro encuentro y nos relata lo sucedido e inmediatamente... ¿Encontraron arma en poder de esta persona que supuestamente le... En el momento de la aprehensión ya no encontramos ningún arma por el sujeto? No. ¿Qué tal, subjefe? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Va a permanecer detenido por el momento este joven? ¿Tiene antecedentes? ¿Qué información tenemos de él, comisario? Va a quedar caro la fiscalía. Esta persona tiene dos antecedentes por hurto. ¿Tiene antecedentes? Tiene antecedentes por hurto. ¿No estaba armado, comisario? Y según la víctima y el personal que realizó el procedimiento no encontraron nada por él. Dice la víctima que supuestamente le quieren soltar. No sé de dónde sale. No, 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 no. ¿Por qué no tienen esa potestad? No, no. Nosotros realizamos procedimientos y hacemos la comunicación a la fiscalía. La fiscalía es la que dispone de qué hacer. Supuestamente hay otra víctima. No se recuperó nada más del poder de este joven. No, no. Solamente la mochila y el celular que mencionó la víctima. ¿Cuáles son sus datos de este joven aprendido? Esta persona se llama Víctor Hugo Paiva Gómez. ¿Cuánto año tiene? 25 años. Perfecto. Gracias, comisario. De nada. Más temprano se daba un macabro hallazgo el cuerpo de un agente penitenciario de Pedro Juan Caballero que, bueno, había sido hallado en plena vía pública. Estamos hablando de la calle Ruiz Díaz de Guzmán. La víctima, Dulio Florenciani González. Estamos hablando de que a estas alturas se confirma que este agente penitenciario tenía en su bolsillo droga. Ya para más detalles, nosotros accedimos a una nota con el fiscal Marcos Amarilla con respecto a este caso. Una del brazo, lado derecho. Causa de muerte, shock y polémico a consecuencia de los paros de arma de fuego. Eso es lo que tenemos así en resumidas cuentas. ¿Se encontró un paquete en medio de su pertenencia? Se encontró una sustancia presumiblemente marihuana, perdón, cocaína. Pasta base, ¿verdad? Pasta base de cocaína que pesaba aproximadamente un kilo con 20 gramos. Se hizo el análisis primario de narcotráfico, arrojó resultado positivo. Y nada, cerramos ese procedimiento ahora y nos estamos retirando. ¿Y qué se piensa, doctor, que estaba llevando para introducir la población penal? Conjeturas, son conjeturas. No, no, no tenemos ninguna información. Son conjeturas, pero no hay nada al respecto. Lo cierto y concreto es que el señor portaba en su ropa, acá en su ropa, portaba el paquete de cocaína. ¿De los autores qué se sabe? No se tiene ninguna información aún de quiénes serían presuntos autores. Estamos realizando las investigaciones. La policía está haciendo los avances pertinentes. Estamos en eso. ¿El móvil podría ser laboral, pero es muy primaria la apreciación? No hay precisión con respecto a eso. ¿Familiares que van a libertar a un doctor? Los familiares dicen que el señor no tiene, en principio, enemigos. ¿Pero con relación a la droga, doctor? A la droga desconocen la droga. Desconocen el hecho de que él... Ya está saliendo el agente fiscal Marco Amarilla. ¡Gracias! 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 No vamos directamente hasta el Congreso Nacional. Habla Miguel Cuevas, presidente de la Cámara Baja Adelante, Fernanda. Y bueno, están en eso. ¿Ustedes vieron? No, no, de ninguna manera. Son gente ya... ¿Y si están en lo correcto? Por ética en este momento. Yo creo que tenemos que ser ejemplos. Presidente, ¿cómo van a hacer esta eventual convocatoria sobre desbloqueo de listas? ¿Se le va a pedir a los diputados que no se vayan hasta sus departamentos? ¿Teniendo en cuenta que muchas veces cuando termina la sesión de hoy, van directamente a sus departamentos? Yo creo que al mediodía ya vamos a estar decidiendo con los líderes, están analizando cada uno y yo estoy hablando con todos ellos y tomar una decisión todos juntos. ¿Lo más indicado no le parece dejar para la próxima semana, analizar bien el proyecto que se analiza, el tema tan importante de aprobarse mañana? Para mí, si es que se convoca la sesión extraordinaria, necesariamente tenemos que enviar a comisión. Eso para mí personal, para poder estudiar exhaustivamente con detenimiento y para implementar algo que se pueda aplicar. ¿Le parece que es correcto que se haga todo en un plazo tan corto? No me parece correcto, no me parece correcto, no me parece correcto. ¿Qué piensa usted del desbloqueo? Que es demasiado importante. Yo hace tiempo vengo pidiendo que se tiene que desbloquear para que realmente el pueblo pueda elegir, como así también siempre yo sostuve de que no se le puede privar al pueblo de la libertad de elegir libremente, que hay que cambiar también las leyes de la reelección, por ejemplo, la reelección de los gobernadores, del señor presidente de la república, vicepresidencia de la república. Yo creo que hay que dar la oportunidad a la ciudadanía. ¿Es necesario un análisis más exhaustivo? Asimismo, hay que hacer un buen estudio, hay que hacer un buen análisis. ¿Qué tipo de proyectos a usted le parece más conveniente? Para mí los dos es muy difícil de aplicar, así es que necesariamente hay que hacer un estudio. ¿Por qué? Y por varias razones, que seguramente ustedes mismos también están viendo. ¿Y cuáles son sus razones? Y por la cantidad de candidatos que puedan figurar, justamente la gente de la justicia electoral nos está diciendo que vamos a necesitar por lo menos que cada papeleta sea dos metros de dimensión. ¿Cuál sería la solución, cree usted? La urna electrónica, por sobre todas las cosas. Y buscar formas de hacer algo que se pueda aplicar. ¿Pero el proyecto de fallo es inconstitucional, dice? Yo no puedo hablar de que sea inconstitucional porque realmente todavía no nos llegó. Una vez que el Senado apruebe esto, ¿qué va a disponer la Cámara de Diputados? Y justamente algunos colegas están solicitando una sesión extraordinaria para tratar el punto en el mismo día. Pero yo les vuelvo a repetir, yo creo que hay que analizar con frialdad este tema, enviar a comisión y trabajar todos juntos. ¿Va a presentar una moción? Voy a ver, voy a ver. Vamos a estar analizando hasta el medio y ya tenemos tiempo. ¿En los casos usted denuncia que envuelven a su situación? Está claro, yo le solicito que hablen con mi abogada al respecto. ¿Y usted qué opina? No tengo nada que esconder. Hablen con mi abogada, nada que esconder. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, palabras del diputado Miguel Cuevas. Ya para aguardar un poquito lo que es el inicio de esta sesión ordinaria aquí en la Cámara de Diputados. Uno de los temas que estuvo hablando principalmente también Cuevas en este caso tiene que ver con el desbloqueo de las listas sábanas ya que piden una sesión extraordinaria mañana ya posteriormente al tratamiento que se va a tener en la Cámara de Senadores. Vamos a ver cómo corre esto porque el estudio en Cámara de Alta va a ser muy muy extenso también teniendo en cuenta los proyectos que están presentándose para posteriormente ser remitido a la Cámara de Diputados. Decía Cuevas, yo estoy de acuerdo con el desbloqueo de las listas sábanas, con que se utilicen unas electrónicas, pero no con hacer todo el análisis de este proyecto tan rápido. Bueno, Fer, muchísimas gracias por este contacto y lo teníamos también a Miguel Cuevas. Decía, no tengo nada que esconder porque hay una posible imputación imputación que podría darse por enriquecimiento ilícito y otros delitos también. Gracias, Fer. Gracias, hasta luego. Ya en instantes viene más información de la mano, digo bien, de C9 a las 9. Alexis Aveiro, Amalia Cutillo y Annalise Blanco ya están listísimos para informarte por unas cuantas horitas más. Muchísimas gracias, es todo mi parte, nos vemos mañana.